Usted está viendo Vidas con Propósito Decidí buscar una formación estable a nivel profesional y comencé a documentarme con los géneros clásicos comencé a documentarme con danza contemporánea de una manera clásica, clásica comencé a documentarme con el ballet clásico Ahí sí me incliné a trabajar en el medio artístico como tal me salieron oportunidades en Caracas y al poder desenvolverme fue que dije bueno, voy a inclinarme más hacia la parte artística Vamos a nuevas alturas activando el amor Mi primer profesor y todavía tutor es mi papá Él nos enseñó, de hecho también él trabajó mucho con mi esposo Él nos enseñó que el arte para que brinde frutos tiene que verse como un trabajo de manera responsable y consecutivamente Hay padres que sí les afecta porque lo hemos vivido nosotros con nuestros chamos con los que trabajamos, que no ven el medio artístico como un trabajo yo sí lo veo como un trabajo y por eso me fui formando en este medio estudié no solamente que fue por lo que nací o sea por ese don que Dios nos ha regalado sino que yo lo estudié, yo estudié en Caracas estudié con mi papá, estudié en diversas academias me formé desde pequeña en ballet clásico en danza contemporánea, luego hice flamenco después fui profesora de danzas orientales estudié teatro así me fui formando para poder darle peso y valor a lo que estaba haciendo y tomarlo como un trabajo los primeros pasos fueron apoyados por mi papá que yo fui la que más me incliné hacia la parte artística hasta chiquita porque a mí me llamaba mucho la atención fui muy farandulera, si se quiere mis hermanos no lo eran ellos comenzaron a trabajar, comenzamos a trabajar juntos cuando hicimos un programa en una televisora regional acá en Maracay y ahí tuvimos el apoyo total porque mi papá y mi mamá mi mamá era la productora y mi papá era el director entonces imagínate ahí fuimos empujados los tres y apoyados por nuestros padres totalmente me motivó a enseñar lo que ya yo más o menos podía manejar el hecho de darle ese servicio o ese beneficio a otras personas quería trabajar primordialmente con niños nosotros abrimos una academia, mis hermanos, mi hermana Shirley, Henry y yo tuvimos la inquietud de abrir una academia abrimos la academia de artes Melanie mi hermano daba clases de canto, mi hermana era profesora de actuación y yo comencé a trabajar con la parte de baile y también de actuación y ahí vimos que podía trabajar con todo o sea analizamos que se podía trabajar con todo tipo de público y dije bueno voy a trabajar dando clases de diseño gráfico también y dije bueno vamos a trabajar como profesora porque manejo mi tiempo y manejo mi espacio y puedo brindarle un servicio a las personas difícil yo creo que quizá fue cuando tomamos la decisión mi esposo y yo de tener a nuestro bebé y estábamos activos trabajando los dos en la parte artística y tuve que bueno yo trabajé hasta casi dar a luz cerca de los días de dar a luz pero fue difícil para mí ese cambio de ser una chica activa a ser mamá y mi esposo tuvo que encargar de la mayoría de las cosas yo tuve que agarrar como un descanso y por eso de estar siempre activa eso yo creo que fue uno de los momentos más difíciles cuando nos enteramos de que Charón está embarazada nos causó impresión y emoción a la vez decidimos entregarnos de lleno al embarazo y a nuestro hijo y tuvimos que parar eso fue un choque de titanes porque nos enfrentamos a algo lo cual no habíamos hecho en mucho tiempo porque es algo que amamos y adoramos con todo nuestro corazón que es hacer arte pero fue algo que nos ayudó a reflexionar fue algo que nos ayudó a crecer y que nos ayudó a evolucionar porque cuando regresamos a hacer lo que estuvimos haciendo por muchos años regresamos con muchas ideas y regresamos con una visión no como Charón y Carlos sino como la familia Chacón Rodríguez ya con un integrante en el cual teníamos que hacer trabajo para evolución de nosotros como familia lo primero que hice fue mentalizarme fui trabajando poco a poco lo que podía porque tenía que estar de reposo me traía mi niño para todo por eso es que mi bebé desde un año y medio lo montamos a bailar en el teatro y todo el mundo se sorprendió que él podía hacer giros y cosas como hace su papá o sea que él lo incluía a él me mentalicé mi mamá y mi papá me ayudaron mucho también con el hecho de cuidarlo para yo poder comenzar a trabajar y cuando él ya estuvo más fuerte porque mi bebé nació bajo unas condiciones algo distintas a otro bebé pero gracias a Dios y por su sangre ya mi bebé está sano entonces fue incluirlo a él y ahí fue el proceso de adaptarnos todos los grupos sabían que él iba a estar conmigo y siempre me fui adaptando al hecho de que no era yo sola sino era mi niño para todas partes y si ya para mí es algo normal de hecho si no estamos con él nos sentimos mal porque para todos lados anda con nosotros para presentaciones, eventos, shows, para todas partes mi esposo es una pieza muy importante en mi vida yo le doy gracias a Dios por haberme puesto a Carlos en mi camino y es mi socio porque él y yo tenemos la academia trabajamos juntos en muchas áreas hay cosas que no las hacemos juntos pero la mayoría las hacemos junticos y él siempre me ha ayudado de verdad que es una pieza muy importante para mí en mi vida amamos y adoramos la danza adoramos la actuación adoramos el baile adoramos la interpretación pero ahora le vemos sentido a lo que estamos haciendo de una manera espiritual adoramos el baile juntos podemos sobrar cambiar al mundo y que pueda volver a soñar solo debemos ver que se puede volver a empezar Habiendo